La paz en mi piel, un día soltas nueve, pero no hay nuestras vidas en el alcalde. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, que fragilidad, que fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también. Y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, que fragilidad, que fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también. Y se lograrán, aquellos que han nacido así, no olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo, que fragilidad, que fragilidad.